Yo soy originario de Hermosillo, Sonora, México. Yo antes soñaba con ser un cantante de rock. Pero ya que me mudé aquí a Washington, D.C., ya hace alrededor de cuatro años, comencé a cantar música grupera, música regional mexicana. Pero, aunque no quieras tú, mis besos llevarás. A nivel ya escénico, te faltó. Y sé que a veces nada sale como uno quiere. Creo que ahora sí te plantaste y vienes con más seguridad. Trabajo en las calles de aquí de Washington, haciendo mantenimiento, limpieza, electricidad, fontanería, de todo. Y ahora, para la semifinal, estoy preparando una canción que se la quiero dedicar a mi familia, a mis padres en especial. Mi papá fue deportado hace alrededor de dos años. Y ahora me encuentro aquí, viviendo solo. A veces he pensado en regresarme. Pero el saber que estoy en una semifinal, me hace seguir adelante y no rendirme. Desde la ciudad de Washington, D.C., él es Alejandro Ríos, el Grande. Yo me estaría en toda la vida, siempre contigo. No creas mi vida, que eres mentira, lo que te digo. Yo me estaría en toda la vida, siempre a tu lado. Yo me estaría en toda la vida, siempre a tu lado. Porque mi vida, yo estoy de ti enamorado. De que me gustas, es verdad, de que te quiero, es verdad. Mas si me quieres aceptar, tú no necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás que como loco estoy de ti enamorado por siempre mi amor. De ti mi amor, de ti mi amor. ¡Bravo! ¡Alejandro Ríos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!